Aquí nosotros estamos en un compartir que yo sé que la gente lo disfruta muchísimo porque es un deporte. Mucha gente entiende que nosotros dicen es un vicio. Bueno, por eso se va a aclarar ahora mismo porque tengo dos invitados que saben de caballo, que saben de gallos, que saben de traba y son dos personajes que si usted no lo conoce, pues lo vamos a presentar a través de esta plataforma. Estoy así como en el medio de dos hombres que tienen casi el mismo nombre. Uno es Arnold y el otro es Anordo y son morales porque son hermanos y tienen esa dinámica, lo llevan como en la sangre porque su papá también es el pionero, podemos decir, en esta cría de gallos y de caballos. Sean bienvenidos a este espacio que es ya un poquito más ligero, digital, y quiero darle la bienvenida y quisiera que ustedes se presenten, que comenten su historia de una manera breve. Sean bienvenidos. Primero, darte la gracia, Maciel, por invitarnos a tu programa, a esta plataforma, que es bien vista en el mundo, no solamente en Higüey, la provincia de Altagracia, sino a través de las redes sociales, se transmite para el mundo global. Básicamente, mi nombre es Arnold Morales, yo soy ingeniero de profesión, tengo la virtud de compartir junto a mi familia el deporte de pico de las espuelas, los gallos, y de compartir en familia, negocios familiares. Somos nativos de la provincia de Altagracia, radico en la zona de Punta Cana, Bávaro, Verón, Punta Cana, y estamos aquí a la mejor disposición de aclarar cualquier tema o explicar cualquier tema con relación al deporte de pico de las espuelas, y cualquier otro tema que se divulgue durante la programación. Vamos a picar en breve. Y tenemos Arnoldo Morales, que también yo sé que él está con el pico y la espuela, pero también con el caballo. Que el caballo, pues, en Higüey, imagínense ustedes, cuando usted dice soy de Higüey, te mencionan el caballo de paso higüeyano. Sea bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Maciel. Buenas noches al público televidente y al público de esta plataforma. Muchas gracias por permitirme ser parte de ella. Mi nombre es Arnoldo Morales, soy licenciado en Derecho. He criado en Los Gallos, tengo caballo y pertenezco también a la Asociación de Caballos de Paso Higüeyano. Conjuntamente con mi hermano también pertenecemos al Coliseo Gallístico de Higüey y al Coliseo Gallístico Santo Domingo. Venimos aquí para contarles nuestra historia. Es una tradición de mi padre que nos dejó, no ha dejado eso como herencia. Queremos seguir los pasos de él y seguir compitiendo. No, y que se sepa que su padre está vivo. Porque cuando se dice, no dejó como una herencia, la gente piensa, se murió. No, el hombre está ahí inyectando, ¿verdad?, todos sus conocimientos a cada uno de ustedes. Vamos a ver cómo es esto de la gente tenerle tanto amor a los gallos, prepararlo. Eso es un proceso. ¿Cómo se hace para aquellas personas que no tienen ni la más remota idea? Bueno, básicamente la crianza de gallos de pelea viene un cruce de un padrote y una gallina. Y básicamente uno se va buscando siempre lo mejor, va haciendo varios cruces con distintos animales y al final buscando un resultado exitoso. Pero siempre hemos aprendido de nuestro padre que el gallo que gana es el que se busca. Es la línea que se trata de mantener siempre. Y los gallos, para este tipo de deporte, ¿se eligen o llegan al azar? Digamos con este gallito y vamos a prepararlo. No, no, no. ¿Cómo es eso? Vamos a explicar. Mira, ese es un proceso que la gente lo ve fácil, pero a la misma vez es una pasión. Porque hay momentos de gloria, hay momentos de no muy buenos. Yo siempre veo el gallo como una pasión. Los momentos buenos hay que aprovecharlo, los momentos malos no. Para tú seleccionar un gallo de pelea conlleva muchas cosas. Primero, desde el cruce que tiene. Y segundo, la crianza, el desarrollo del animal. Y lo último es la selección del gallo de pelea. ¿Cómo se selecciona? Cuando tú topas un gallo, el porciento de un gallo bueno viene siendo un 30, un 40%. Quiere decir, de 100 animales, tú te quedas con 40 animales. Para poder competir a la altura que estamos nosotros. Porque estamos compitiendo ya a lo más alto que tiene el país. Y por eso exige una preparación más fuerte. ¿La preparación tiene que ver con su alimentación? Claro que sí. Tiene que ver con su alimentación. También con el equipo de trabajo que tú tengas. Muy importante. El trabero. Que el trabero es el que cuida, el que prepara. El que le da la condición óptima para poder ir al combate. Es decir, que el trabero viene siendo como el que le da el triunfo a ese gallo de pelea. Porque usted puede hacer la inversión. Pero si no tiene un buen trabero, no está en nada. No tiene nada. Ah, mire, me aprendí. Y hay mucho trabero aquí. Bueno, el de nosotros tenemos ya ocho años con él. Es como quien dice ya de la familia. Tenemos mucha confianza en él porque es un trabero ganador. Nos ha llevado a obtener ya el gallero del año. Campeona de campeones. Ahora mismo acabamos de ser galleros del mes en el Coliseo Santo Domingo. Quedamos en segundo lugar en el torneo millonario de nuestro Coliseo aquí. Y estamos poniendo buenos números en ambos Coliseos. Eso es un dato muy importante. Entonces, un trabero se cotiza. Claro que sí. Hay que pagarle bien. Claro que sí. Un trabero gana como un profesional. Eso es importante. Y quiero que se sepa y que quede claro, como yo digo, la diferencia de un Coliseo a una gallera. Porque yo para mí todo es lo mismo. Bueno, básicamente, los Coliseos son estructura gallística un poco más organizada. Ya que tratan de pelear en condiciones óptimas primero y que sean condiciones de igualdad. Los Coliseos, los gallos, a los 45 días de nacido, a dos meses, tenemos que llevarlo a Santo Domingo o ellos vienen acá, el sistema de marcaje, donde el animal se le hace como un acta de nacimiento para que cuando vaya a pelear, a los próximos seis, ocho meses, el animal pelee con otro contrario de su mismo peso y su misma marca. Por eso, entonces, los Coliseos se fueron organizando, buscando la igualdad de condiciones para que no haya esa diferencia que antes existía. En las galleras tradicionales, los gallos, básicamente, tú eliges con quién va a pelear, tu contrario. En los Coliseos, ya cuando tú lo llevas a tu animal en óptimas condiciones para pelear, ya tú no sabes con quién va a pelear, sino va a un proceso de bailoteo, que es el nombre llamado, el proceso, donde el animal va a pelear con otro animal, con el mismo peso y con la misma marca, la misma edad, para que haya igualdad de condiciones. Y la apuesta, ¿eso lo hacen los dueños de los gallos? ¿O van más personas a ver la pelea y dice, yo apuesto al gallo X? Bueno, hay una apuesta mínima, una apuesta de, básicamente, entre cinco o diez mil pesos, en los Coliseos son diez mil pesos, básicamente, donde eso no varía. Hay jugadas especiales donde ya la apuesta es un poco más alta. Pero, básicamente, cuando ya cuando el gallo se va a presentar, que llega a su turno de pelea, ya cualquier persona, si desea apostar a un animal, o ve cualquier condición, o conoce la trayectoria de la traba o de la línea, ya eso no lo controla uno, sino lo controla cada persona. Y eso se convierte en un vicio, el usted apostar los gallos. Bueno, es... Es una pasión y una tradición del pueblo dominicano. Siempre en todos los campos, tú escuchas el ruido, el canto del gallo, precioso, levantando en la mañana. Y esto es una genética de animal, que si no existiera la línea de gallos, o las peleas de gallos, ya estuviera en extinción. Porque los gallos, a la cierta edad, hay que separarlos uno de otro, si no se maltratan entre ellos mismos. Entonces, y además, es un proceso donde hay mucha vacunación, muchas enfermedades, y requiere de mucha inversión. Ellos se pullan, como se dice popularmente, sabe que hasta los que juegan béisbol, muchas veces lo pullan, ¿verdad? Son esteroides. Yo quiero saber si los gallos también le hacen lo mismo, para que dé mejor pelea. No, los gallos, la pelea es la genética. Una gente sabe ya cruzar los animales, que hemos aprendido a través de nuestro padre, y eso lo hemos tratado de mantenerlo, e irlo mejorando cada día. ¿Son limpios? Sí, sí. Son limpios. ¿Buena alimentación para buena pelea? Buena alimentación y buena preparación en la traba. Y para la venta, las personas, un ejemplo, que son amantes de este deporte, y quieren asegurar su inversión, ¿cómo ustedes lo hacen? Mira, nosotros anteriormente no estábamos abiertos al público. Pero, a la medida que pasó el tiempo, nosotros vendemos animales, tenemos una demanda de animales más o menos aceptable. El gallerismo en República Dominicana es una industria. Depende muchas personas de él, tanto la veterinaria, los empleados, depende todo, muchas personas de lo que es la rama del gallerismo. Nosotros tenemos los gallos como deporte, no somos apostadores, ni mi hermano, ni mi papá, ni yo, porque entendemos que es una pasión. Nosotros jugamos nuestros gallos para tratar de ser los mejores donde quiera que estemos. Eso es un punto muy importante, cuando usted dice, nosotros no somos apostadores. Entonces, eso se clasifica, hay gente que son apostadores, nosotros que son los que crían. Exactamente, nosotros somos encantadores. Encantadores y disfrutamos más la pelea que te puede hacer un gallo que nosotros encantemos. Pero hay personas que son apostadores, que nada más van a la gallera a apostar. No tienen gallo, no tienen traba, simplemente son jugadores de gallo que van, que ven los gallos como una apuesta más. ¿Y cómo se clasifican? ¿Son de raza? ¿Se le llama así? Los gallos. ¿Tienen raza o son? Porque, ¿sabe que en todo ejemplo, un perro dice, ese perro es de raza, No, ese caballo tiene sangre. ¿Cómo son los gallos? Los gallos son de calidad, pero tienen diferentes líneas. Ya ahí depende el conocimiento que tú tengas, la línea de gallo que tú tengas, el conocimiento que tú tengas para poder cruzar una línea con otra, porque es un arte. Por eso yo lo veo como un arte, porque mi hermano y yo, un ejemplo, vamos los viernes a la traba, sacamos 15 gallinas para ponerlas a los padrotes. Entre él y yo discutimos, mira, este me gusta con esta, me gusta esta gallina con este gallo, me gusta esta gallina porque con este gallo lo dan más bonito, más grande, son más rápidos, son más cortadores. Todo eso depende de un núcleo de decisiones que tú tomas desde el inicio del huevo, que te van a llevar a ti a tener el éxito que mi papá tuvo y lo estamos siguiendo nosotros. Y usted habla la palabra éxito, eso es muy grande, el éxito. Ustedes recientemente le entregaron un certificado. Un certificado. Es el primer premio que han obtenido o ya ustedes van rodando, van lejos. Ahí está, dice el Coliseo Gallístico de Santo Domingo, otorga el presente certificado al señor Arnold Morales, que dice que es la traba, Cotubanamá, la flecha. ¿Cómo es eso, la flecha? Mira, mi papá tuvo, es un hombre muy de pueblo. Los nombres que tuvo, que tiene la traba de mi papá y la traba de nosotros, todas dependen de caciques. Teníamos Cotubanamá, tenemos la flecha, que es el padrote principal de nosotros. Tenemos a Cayacoa, que todo el mundo sabe que fueron importantes en esta área de nuestro pueblo. Él lo quiso poner para representar a nuestra provincia. Y en Santo Domingo lo conocen porque cuando gana un gallo, él decía, paigüey, o sea, en querer demostrar que nuestros animales son criados y encantados en esta provincia. Eso me gustó. Y usted decía que el criar los gallos, pues es una fuente de empleo. Ganan todos. Y se gana mucho con... Es una economía, o sea, eso mueve la economía del país. Mueve el maíz, la soya, los alimentos, la emplumanía. O sea, nosotros tenemos estimado en el país aproximadamente más de 100.000 personas, dependen de la crianza de gallos. Y básicamente es un fuerte para la economía. Y aportamos al fisco, se pagan impuestos. O sea, las galleras, los coliseos pagamos impuestos. Y es una tradición familiar. O sea, nosotros lo que hemos tratado de mantener, lo que nuestro padre nos ha enseñado, y hemos siempre dándole la fuerza a Higüey, porque ya que somos higüeyanos, siempre decimos que de dónde provienen otros animales, que no es fácil competir a esos niveles con otros grandes galleros que viven incluso más cerca. Nosotros nosotros le damos a Santo Domingo, en horas de la noche, de madrugada. Es un riesgo que hemos tomado, los animales llegan más cansados, que otras trabas que son más cerca. Pero gracias a Dios, los animales y el equipo de trabajo han hecho el trabajo. Como tiene que ser. Bueno, entonces la gente que nos está siguiendo a través de esta plataforma digital, tiene que saber que esto es un deporte que es rentable y que se hace más por pasión que por vicio. Como se dice, ¡ay, que juega gallo un vicioso! Entonces, los muchachos tienen pasión. Es algo que le ha inyectado su padre. Y de verdad lo han convertido en una empresa, porque muchas personas dependen de este deporte. Y yo quiero los premios. Es bueno mencionarlo, porque ustedes serían un referente para otros que quieran incursionar en este deporte. ¿Cuántos premios ustedes pueden mencionar que han obtenido a través de los años? Bueno, mi padre ha logrado muchos premios, porque siempre hay torneos. Antes de los coliseos, nosotros jugábamos en las galleras tradicionales, como todavía lo hacemos, si no invitan. Y mi padre ganó muchos trofeos de torneos, también de jugadas. Pero lo más importante fue campeón del Coliseo Santo Domingo, donde fuimos los primeros del Este a ser campeones, de San Pedro hacia acá, que fue un logro tremendo, porque es el mejor promedio durante un año. No es solamente una jugada, un mes, sino el mejor promedio de ganado y perdido en un año. Y bueno, aclarar también, echar 100 peleas, tener requisitos de echar 100 peleas. Y el otro logro que tenemos, que hasta ahora somos los únicos en el país, que fue ganar campeones de campeones. Fue un torneo que se hizo, donde participaron los campeones de todos los coliseos a nivel nacional. Fueron cinco coliseos, sacaron los campeones, se hizo un torneo, y también nosotros lo tuvimos. Y esos son premios que la gente no puede comprar, ¿no? No, esos premios no se compran ni se venden tampoco, porque esos son premios que tienen que ganar tus animales. Eso es importante. Esos premios los ganan tus animales, esos premios no se compran. Bueno, pues campeones, felicidades. Qué bueno que se quedan aquí esos premios. Y vamos de un salto de los gallos. No dejamos nada de los gallos. No, ustedes que no saben, estamos a la mejor disposición. De los gallos nos vamos a los caballos. A los caballos. Los caballos, ¿todo aquí son de paso higüellano? Sí, los caballos aquí, esa es la tradición, esa es nuestra raza, nuestra raza nacional. El paso higüellano, que tengo una trayectoria de mi papá, mi hermano también, ahí en nuestra traba también tenemos un pequeño rancho. No somos muy grandes, pero sí tenemos buenos animales y están en reproducción. Están en reproducción. Cuando están en reproducción es con la objeción de ponerlo a competir. Bueno, lo que pasa es que casi no me lo dejan criar hasta llegar a la competencia. Yo vendo animales, yo vendo caballos. Sí, no sabía eso. ¿Y cuál es el costo de un caballo de paso higüellano garantizado? Bueno, el caballo de paso higüellano está ahora mismo en su prime. Hay muchos caballos muy buenos que están valiendo más o menos 30 mil, 20 mil, 15 mil, 10 mil dólares. Ah, yo pensaba que era pesos. Yo dije, no, pero eso está barato. No, no, no. Pero si hablamos de dólares, ¿tiene un precio bueno? Ya el caballo de paso higüellano es en dólares. En dólares. En dólares. ¿Y qué es mejor, criar el caballo o la yegua? Bueno, hay alguna persona que le gusta tener un caballo trancado. A mí me gusta más la cría porque yo tengo 11 yeguas reproductoras que todos los años, imagínate, la tengo programada para ir sacando potro y potro. Pero hay personas que tienen muchos caballos. La esposa mía es dueña del rancho Texas, que es uno de los ranchos más famosos que hay aquí en Higüey, y tienen inmensidad de caballos. Igual que el rancho de Nino Rodríguez, de mi tío Severo, que en paz la tenga, Aras Don Severo, que también viene por ahí la tradición de nosotros, que quiero seguir los pasos de él, que fue el propulsor del caballo de paso higüellano. Es así. Que ha sido el hombre más influyente ahora mismo que ha tenido nuestra raza. Y luchó hasta tanto poder tener lo que tenemos hoy. El paso higüellano, ¿tiene categorías o son todos iguales? No, no, tiene categorías. Siempre hay un caballo más bueno que otro. Siempre hay un caballo más bonito que otro. Hay mucha diversidad, colores. Hay personas que les gusta el caballo amarillo, a otros les gusta el caballo alazano, a otros les gusta el caballo negro, a otros les gusta el caballo rubio, alazano con clean rubia. Hay diferentes modalidades de tipo de paso del caballo, en el sentido de que hay un caballo más bueno que otro. ¿Y qué es más rentable? ¿El criar caballos para competir o como usted lo tiene? ¿Qué es para reproducirlo y luego venderlo? Bueno, eso depende de, el caballo sale caro, el caballo tiene un consumo muy grande, eso depende lo que quiera la gente. Yo lo tengo, si llega el momento de yo competir lo voy a hacer, pero lo mismo es yo lo crío y lo vendo. Es más fácil así porque yo diría que para ponerlo a competir hay que tener una persona que pueda entrenar ese caballo constantemente para que pueda dar los resultados. Lleva un costo mayor, mucho mayor. Y cuando un caballo compite y gana un primero, un segundo lugar, ¿esto le da un valor agregado? Le da un valor a tu rancho, le da un valor al caballo, pero no dan premio metálico, no dan nada de eso, sino tu cinta y el gozo de que tu caballo fue el campeón de la feria en ese día. Bueno, como que a mí no me gustó ahí ese chingique con una cinta, no, no, sino eso tiene que cambiar, señores. Porque yo me imagino la inversión que tiene que hacer tanta gente para poder someter ese caballo a un proceso de competencia y que al final solamente usted lleve una satisfacción. Oh, y el mío, la cinta roja, la cinta azul. Eso, eso es un problemita. Santo Dios. O sea, no problemita, sino... Eso tiene que cambiar. Es un tema que conlleva el caballo de Paso Higüeyano, que por eso es costoso. Un caballo, el que tenga un caballo, tiene que tener una inversión, tiene que darle condición. Y por eso la mayoría de las personas aquí venden caballos, para poder sostener su rancho. Y los caballos aquí, un ejemplo, usted ya que está involucrado en el tema de la reproducción, ¿lo buscan por nombres? Un ejemplo, yo quiero el caballo de fulano de talco, el caballo de fulano, porque eso da una mezcla. Claro, es así, es un encaste. Es lo mismo que, muy parecido a los gallos. Lo que pasa es que el caballo es de más tiempo. En el gallo tú te puedes dar cuenta del resultado que tú quieres en ocho meses, seis meses. El caballo tú tienes que esperar tres años. Tres años. Claro, nace, dura once meses en la barriga, tiene que durar dos años y medio más o menos para empezarlo a domar. Y en ese proceso de doma tiene que durar más o menos seis o siete meses para tú darte cuenta si el caballo se desarrolló y hizo lo que tú querías. Y para la venda entonces es mejor venderlo pequeñito y que la persona sea que lo adapte a su sistema. Bueno, yo hasta ahora lo he vendido pequeño, he vendido algunos grandes, pero hay personas que lo llevan, que tienen más tiempo que yo, lo llevan a una edad donde lo doman, le hacen una carrera en competencia y lo venden mucho más caro. Y ustedes dos, ¿en cuál sienten más pasión? ¿Por los caballos o por los gallos? No, por los gallos. Yo por los gallos. Los gallos es algo que no se puede inexplicar porque es algo que tú vives, es algo más emocionante porque tú estás viendo lo que es una pelea de gallos que te lleva, te llena más de pasión y es más rentable el tema de los gallos. Bueno, pues de verdad yo contentísima de tenerlo a ustedes con nosotros. Yo fui la que aprendí muchísimo porque hay cosas que la desconozco o la desconocía. Y sé que también la gente que nos están siguiendo, también algunos, otros quizá lo saben todo, pero así es lo importante de sentarnos en este conversatorio para aprender lo que no sabemos. Y algo que quiero antes de finalizar, pues esta entrevista, una forma de que la gente que nos están viendo, siguiendo a través de esta plataforma digital, si quieren obtener, ¿verdad? Uno de sus gallos, por ejemplo, la descendencia de la flecha, que es el más famoso, porque me dicen que la flecha de 10 peleas se gana 7. Bueno, habla un buen promedio. Tiene un buen promedio. Tiene un buen promedio. Mi hermano, ese es el padrote de mi hermano, el favorito. La flecha. Él confía mucho en esos gallos. ¿Y el suyo cuál es? Bueno, lo que pasa es que yo soy más variado. Yo tengo, un ejemplo, tengo un hijo de la flecha que creo que es un excelente padrote. Teníamos un gallo que se llamaba Relámpago, que también nos hizo muy buen trabajo, que es el cruce. Y con ese nombre le hizo un buen trabajo. Sí, nos hizo buen trabajo. Relámpago Hernández. Sí, entonces, mi hermano tiene más confianza en los gallos de la flecha, los hijos de la flecha, los juega con más pasión. Pero yo entiendo que todos los gallos que nosotros cruzamos tienen muy buena proyección a seguir los pasos de ese gallo y a darnos el resultado que nosotros andamos buscando, que es siempre mantenerlo entre los primeros cinco lugares en los dos coliseos. Y eso es un buen tema. Los cinco lugares. Cualquiera quiere esos cinco lugares. Sí, porque si no estamos ahí, tenemos una temporada muy mala. No es básicamente como dice mi hermano. O sea, los gallos son una pasión. Es emocionante cuando tú ves que tú un cruce te da un resultado esperado, que no es tan fácil. La gente entiende un gallo bueno y una gallina buena te va a dar el resultado esperado. No, no es así. Tú tienes que, aparte de ver, tú tienes que ver el sistema de pelea. Varía. Cada animal tiene un sistema diferente. El movimiento. Nosotros buscamos siempre los gallos que tengan un movimiento hacia ambos lados, que era algo que no aportaba mucho el gallo relámpago. Y la flecha tiene la virtud que ha sido más longevo. Es un gallo que siempre ha sido saludable. Un gallo que se ha mantenido el peleón en el año 2017 y tiene cinco años y siempre los últimos cinco años nos ha dado un resultado tremendo. Pero ahí vienen otros hijos de él. Viene el calvo. ¿El qué? El calvo. Un hijo de él tremendo, que ha transmitido tremendos entemplares, el atleta. Y así sucesivamente van saliendo más gallos, cayacoa, porque hay que ir siempre actualizándose. Esto de los gallos, tú no te puedes quedar solamente en una sola línea, porque van, siempre todo el mundo va buscando mejoría y va buscando mejor condiciones físicas, que la va transmitiendo los gallos, mejor la alzada. Y siempre es bueno mantener su línea, pero siempre hay que innovar. Siempre mantenemos innovando para mantenerse en los primeros lugares. Y esa es nuestra pasión. ¿Ustedes se atreverían a decir que ustedes son los mejores del país o del mundo? Bueno, yo no puedo decir que soy el mejor o que somos los mejores del mundo. Ahora, lo que yo le puedo decir es que muy poco padrote han transmitido como la flecha. Es más, yo digo que le han dado, en otra parte del país, donde son más aportadores, le hubieran dado un valor más fuerte que el valor que tenemos nosotros los higuaianos por ese padrote. Porque ese padrote no solamente es él que transmite, él es un gallo predominante. Tú te das cuenta, es muy fácil tú distinguir si proviene de esa línea o no. Y en el país entero, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido buena acogida. Y la gente le da un valor y siempre llama. Y eso es lo que es la satisfacción. Cuando tú puedes vender un animal y le des resultado a un segundo, un tercero, eso nos llena de orgullo a seguir y nos motiva a seguir mejorando cada día más. Pero decir que uno de los mejores no es uno que lo tiene que decir, son los gallos. Los gallos son los que dicen quién es mejor y quién es peor. Y los números están ahí. Pero la fama va corriendo, la fama va corriendo de voz en voz. Sí, la fama va corriendo. Y se relampa o la flecha. Y por ahí viene un carbo. Sí, pero aquí hay muchos, muchos. Es bueno que sepan. Aquí hay muy buenos galleros. Aquí está el señor Omón Tavares, Santiago Rodríguez, Sami Tavares, los hermanos López, Ovi Valdés. Para mencionar unos cuantos, pero hay muchos galleros muy buenos de la zona este. El Bacho Barriola, que fue uno de los pioneros. O sea, que los hermanos de La Rosa. Hay un sinnúmero de galleros. Techi Caraballo. Te puedo mencionar de personajes de Higüey que han sido excelentes galleros y han tenido una trayectoria. Porque hay muchos galleros que se retiran. Pero nuestro padre tiene más de 40 años jugando gallo. Entonces eso es lo que quiere llegar. Estar, disfrutar, es todo un deporte. Y siempre compartir entre amigos. El coloquio de una amistad que es lo que la gente quiere mantener. Bueno, pues de verdad agradezco de ustedes. No dejen de decirle a la gente lo que quieran incursionar y lo que quieran también comprar. Cómo se pueden comunicar con ustedes. Porque muchas veces se le hace difícil a la gente obtener los resultados que quieren. Y si ustedes tienen calidad, pues entonces esa gente va a buscar la calidad. Mira, Maciel, nosotros siempre estamos abiertos. La puerta de nosotros siempre ha estado abierta para cualquier público. No importa si es un público de abajo o un público un poquito más alto. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a aquellas personas que entiendan que nuestros animales le puedan sumar un poquito a lo que ellos ya tienen. Personas que quieran empezar desde cero, siempre vamos a estar a la disposición de ayudarlos. Y se pueden comunicar al celular de mi hermano que es 383-809-383-8993 y al celular mío que es 829-959-1050. Y también en las redes nos pueden seguir y escribir y cualquier pregunta, cualquier asesoría. Nosotros estamos a la más alta disposición de ayudarlos. Creo que lo hacemos siempre con un buen corazón para que la persona pueda tener resultados y que se lleve un buen animal. Porque nos ponemos en la posición de ellos. Porque sé que cuando tú crías un animal y lo llevas al tema del tope, tú tienes una ilusión de que el gallo salga bueno. Entonces, por eso nos gusta que los gallos que nosotros vendamos, las gallinas que salgan de nuestro criadero, sean gallinas que puedan aportar en cualquier parte que llegue. Importante. Y próximamente hay una pelea. Para que inviten a la gente y que estén auténticas y puedan ver sus ejemplares. Bueno, ahora nosotros el viernes vamos para la mundial de gallo pelado. Con Dios por delante esperemos traer un buen resultado para nuestra provincia. Llevamos cuatro animales. Estoy confiado que podemos tener la copa para acá, para Higüey otra vez. Bueno, pues nosotros le echamos toda la vibra positiva para que ese premio se quede con nosotros. Porque ustedes son parte de nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ok. Gracias. 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 Gracias.